Muy buenas tardes, tengan todos y todas, con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Es verdad, la vida sin abejas sería un desastre global, se produciría un colapso en los ecosistemas y se desequilibraría en su totalidad la producción de alimentos. La Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, la FAO, señaló que hay 100 especies de cultivos que proporcionan el 90 por ciento de los alimentos en el mundo. El 71 por ciento de estos se polinizan con abejas, principalmente la apis melífera, que es la más explotada a nivel mundial, pero existen varias especies de ellas. Por eso resulta incomprensible que por tantos años se haya menospreciado el rol de las abejas para conservar el equilibrio de los ecosistemas y de la producción agrícola en general, así como para mantener la estabilidad del mercado alimentario. A pesar de los esfuerzos realizados durante años por los apicultores nacionales para posicionar dentro de la agenda rural su actividad, así como para contar con un marco jurídico adecuado, es hasta hoy que estamos frente a la posibilidad real de expedir la Ley Federal Apícola. Una ley que reconoce con justicia a las y los apicultores de México, así como su contribución al desarrollo del sector rural y al desarrollo económico y social del país. Una ley que tiene por objeto impulsar, conservar, proteger, organizar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas con la apicultura y los agentes polinizadores. En cuanto a esto, son también los abejorros, son las abejas meliponas y miles de especies que colaboran y hay que proteger estos polinizadores. Así como su tecnificación, modernización y formas de explotación, comercialización y desarrollo de las actividades relacionadas con el sector para impulsar una mayor productividad y competitividad, además de establecer las bases para el impulso y desarrollo de la industria apícola mexicana. No podemos perder de vista que el sector pecuario nacional, la apicultura es la segunda actividad que más ingresos en divisas genera a la economía mexicana por concepto de exportación de miel, principalmente a Alemania. Sólo la exportación de becerros ocupa el primer lugar en entrada de divisas de dólares a nuestro país y enseguida la miel, la exportación de miel. Por lo anteriormente expuesto, el voto del grupo de Morena será a favor y desde luego invitar a los demás grupos parlamentarios para que nos apoyen en esta noble actividad, ya que la abeja se ha denominado el animal o el ser vivo más importante que existe en el lobo terráqueo. Quiero aprovechar para hablar un poco también, primero que nada, como agradecimiento a los integrantes de la subcomisión del impulso a la apicultura nacional, que ese fue un logro de esta legislatura. A todos les agradecemos mucho y principalmente a quienes la conforman. En el marco de la presente ley, mi reiteración e invitación a evitar en lo posible pesticidas nocivos para las abejas y por ende para el ser humano y sustituirlos porque existen por otros más amigables con el medio ambiente. Sancionar a quien incurra en prácticas de adulteración de miel y comercialización de esa misma, tenemos ese grave problema. Me atrevo a decir que la miel que se encuentra en los caminos generalmente, las carreteras, el 60 por ciento por lo menos es adulterada y el problema que se adultera principalmente con fructuosa. La fructuosa proviene de maíces transgénicos, principalmente de Estados Unidos. Y yo considero que el grave problema que tenemos de obesidad infantil, de diabetes, primero y segundo lugar a nivel mundial, en parte es debido a este grave problema que tenemos. Por otro lado, considero que debemos de promover el consumo de los productos apícolas en general, dándole así un valor agregado y que los productores apícolas nos beneficiemos con ello. Digo, nos beneficiemos porque tengo 40 años en la actividad apícola y pues es importante que nos apoyen, sobre todo todos los grupos parlamentarios y Morena desde luego. Voy a aprovechar, porque me habían dado menos tiempo, pero gracias porque me dieron la oportunidad de agregar algo, algunos logros que tenemos en esta legislatura y vuelvo a agradecerles a todos y a todas, los que la integramos. Contamos primero con la subsecretaría de apicultura o subcomisión, dentro de la comisión de ganadería. También, desde luego, aprovecho para agradecer a todas las comisiones a las que pertenezco, principalmente a ganadería, porque ahí entran estos nobles insectos como ganadería menor. Y desde luego, agricultura, por la interrelación con la polinización y medio ambiente. Estoy muy contento por haber participado en ello. También se ha logrado la inclusión de la miel a la canasta básica. No quiere decir con ello que todos los apicultores pueden venderla, pero ya se comenzó desde este año pasado a un buen precio a través de Segalmex. ¿Y qué ventajas se tienen? El 50 por ciento de la miel se exporta, decíamos anteriormente, pero el otro 50 se queda en nuestro país y los apicultores batallamos o batallan mucho para poderla comercializar. Con esto, pasa la canasta básica. Aparte de los grandes beneficios que tienen los productos apícolas, pues se va a poder obtener recursos para capitalizar al campo apícola. También se logró… Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Ah, muy bien. Sírvase, por favor, con cruiso. Precios preferenciales en el azúcar para alimentación de las abejas a nivel nacional. Y por último, queremos instalar, si es posible, con la ayuda de todos, un apiario, pero de abejas meliponas que no tienen aguijón en la Cámara de Diputados, para el beneficio de quienes nos visitan y de nosotros mismos. Muchas gracias y eso es todo. Muchas gracias, diputado Rocha Vega. Gracias.